¿Por qué los narcisistas actúan en la forma que actúan y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos comprender más para no ser tan engañados? Para trabajar de alguna forma de que podamos lograr lo que nosotros queremos sin ser manipulados por ellos. Déjame que te dé seis tácticas que ellos usan y cómo trabajar con estas tácticas para darnos cuenta que estamos siendo manipulados, que estamos siendo usados. Que es la diversión, es el alimento de ellos, engañar, mentir, intimidarte. De cada diez personas, dos personas actúan y aprenden esto, lo van aprendiendo. Por eso te recomiendo, escribinos acá, comentarnos cuál es tu experiencia. Y aprendemos de todos. Tenemos que compartir esta información para poder saber cómo defendernos. La primera táctica que ellos usan, que siempre, presta atención en esto porque es como que nos hacen sentir mal a nosotros. Es la interrupción. Estás haciendo una conversación y te interrumpen. Y la interrupción es un poco como que es algo importante, pero termina siendo la conversación sobre ellos mismos. Entonces te das cuenta de eso y vos decís, oh, yo quería comentar esto, yo quería esto, tenemos el tiempo limitado, estábamos en tal lado, estábamos esto, tenemos una hora de almuerzo, tenemos esto, y yo quería hablar con tal persona. Y ellos interrumpen y lo hacen muy bien. Y es como que, oh, bueno, no te enojes, oh, no, no, vos sabés lo que estoy hablando. Coméntame si no. Y eso tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta y tenemos que reaccionar. Otra de las tácticas que se utilizan muy a menudo es, lo hice como vos me dijiste, como vos me pediste. Es exactamente una táctica de manipulación. Te dicen que vos le pediste, que vos lo hiciste, que vos le dijiste, que vos le estabas pidiendo eso. Y uno dice, no, pero, oh, ¿es mi culpa? Yo no sé cómo explicar, pero si yo le expliqué. Pero si estaba esto, pero si una persona inteligente, pero no. Y uno se da cuenta que en esa maniobra que hacen, hay algo que extremadamente le está beneficiando a ellos, los posiciona a ellos, hablan de ellos mismos, muestran qué grandioso es, o te triangulan. Por eso, tené cuidado. Es totalmente una manipulación. Escríbeme acá, si no te ves identificado con eso, con esta gente que hace este tipo de cosas. Y comparte, comparte tu experiencia para que otros puedan. Y escribite y suscríbete al canal. Porque hay algo importantísimo que la gente no se da cuenta. No vas a poder estudiar a todos los narcisistas que se van a cruzar en tu vida. La mejor forma es aprender a negociar con esta gente. Aprender a no ser engañado por ellos. Por eso, yo te recomiendo, busca mi libro, Nunca temas negociar. Este libro te enseña a no tener miedo en las negociaciones. A negociar con gente difícil. Porque después de 20 años y siendo bestseller de este libro, yo me doy cuenta que, y todos mis clientes se dan cuenta, que en el único momento que me necesitan es cuando hay alguien difícil. Cuando hay como un narcisista, como un psicópata, como un egocéntrico. Entonces, ahí son los momentos. Por eso, este libro, yo lo hice con tácticas, cómo defenderte de esas tácticas de manipulación que hay. Y cómo tenemos que, con empatía, destruirlas. Destruirlas. Y nosotros estar más adelante que las tácticas de ellos. Estar más adelante y tener nuestro plan. Siempre seguir un proceso. Porque si no seguís un proceso, te focalizan en resultados. Y resultados de ansiedad y de miedos. Entonces, seguir un proceso. Acá hay siete pasos claros. El tercer punto que te quiere decir, que dicen, ¿qué pasó con tus problemas? ¿Te pasan todo el problema que era de él? ¿Te lo pasan a vos? No. Esa es tu responsabilidad. Te pasan el problema y dicen, no, bueno, pero eso vos dijiste que vos lo ibas a hacer. No podés decirte que vos. Porque eso vos sos responsable. Porque eso vos sabes más que yo. Vos sabés esto, vos sabés lo otro. Y te cambian las cosas. Los narcisistas. Lo buscan. Y entonces uno se queda, pero, oh, ok, ok. Y por ahí te van a ser muy suaves. Te van a decir cosas lindas. ¿Para qué? Para que digas, oh, sí, bueno, perdona. Su cuidado. La mejor forma de darle pánico a un narcisista es ser brutalmente honesto. Es exponer esas mentiras. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que comentar. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y no te olvides, cuando vas a una negociación con un narcisista, tenés que aprender cómo, tenés que estudiar cómo lo vas a hacer al trabajo este. Y acuérdate, suscríbete al canal nuestro y buscá este libro en Amazon. Está en Amazon. Hay más de 110 preguntas específicas para este tipo de negociaciones difíciles. El cuarto punto que quería poner es, ¿viste cuando te dicen qué más quieres sobre mí? Como que disfrazan algo. El narcisista disfraza. Te dice, bueno, ¿qué más quieres sobre mí? Bueno, yo no soy perfecto. Bueno, yo no soy como vos, perfecto. Te disfrazan, te dicen las cosas donde nos ponen incómodos, pero lo están haciendo por una estrategia. Entonces, cuidado. ¿Qué más quieres de mí? No, ¿qué más quieres de mí? Y vos decís, hoy, yo estoy demandando demasiado. Hoy, yo estoy... Te hacen sentir esa culpa. Entonces, cuidado. Cuidado cuando vos veas esa reacción. ¿Qué más quieres de mí? Y tenés que tranquilizarte. Tenés que pensar. Tenés que descubrir dónde está el engaño, dónde está la intimidación. Y alejate de esa situación y anda a lo específico. Anda a la necesidad. Anda al problema. Anda a lo que vos podés dar. Anda a pedir lo que vos querés y lo que vos necesitas. Es la mejor forma de salir de ese engaño que están, ¿no? Oh, ¿qué más? Perdón, yo no soy perfecto. ¿Quién no te lo han dicho? Coméntame acá. No te lo han dicho. Oh, yo no soy perfecto. A lo mejor vos sos perfecto. Te dicen ese tipo de cosas o van y lo triangulan, lo dicen con otras personas para que te llegue a vos. Y dicen, oh, bueno. Y eso es justamente lo que los alimenta. Mientras más te enojes, más lo van a hacer. Por eso te digo, aléjate. Aléjate de ese tipo. No enganches. Cuando nos enganchamos es cuando perdemos. Ignoramos totalmente y sé brutalmente honestos con otra gente. No con él o con ella, no con otra gente. No, ¿por qué? Eso dijo. Pero mira, si acá tengo el texto. Pero mira, si acá tengo el email. Mira si me dijo esto. Mira si me dijo el otro. No entiendo. Estoy confundido. Y déjalo. El silencio trabaje para vos. Deja que el silencio trabaje para vos en estas situaciones. Acá te hablo, Jodo, y cómo trabajar con silencio y fundamentalmente cómo poner una propuesta en la mesa. Poner una propuesta en la mesa requiere empatía, requiere poder, requiere autoridad. Son tres elementos que estratégicamente hay que usarlos bien. Por eso, no te olvides de buscar mi libro. Te digo, te va a ayudar. Mucha gente quiere una solución. La solución es darnos cuenta y buscar que a la larga vamos a aprender porque es como negociar con uno. Directamente te lo vas a sacar así. El quinto punto que quiero darte y te vas a sentir, decime si no te afecta este. Dice, vos me hiciste así. Vos me hiciste así. Yo soy así porque yo creía que vos querías. ¿O viste estos que engañan? Esos manipuladores narcisistas que engañan a la mujer, que engañan al marido. Y ellos dicen, oh, bueno, eso fue culpa tuya. Porque vos esto, porque vos lo otro, porque vos siempre estás cansado, cansada, porque vos estás viajando, porque esto, lo otro. ¿No has visto, no has escuchado esa gente que en la pareja no tiene ningún error? Porque todos tenemos error, todos somos, nadie es perfecto en la vida y tenemos que asumirlo. Pero de ahí a ir engañar a tu pareja, engañar a tu socio, engañar a un empleado, engañar a alguien y decirle, eso fue tu culpa, eso es algo que es específico de los narcisistas. Uno puede cometer un error y decir, oh, sí, me equivoqué, me equivoqué, no, perdón, fue esto, fue lo otro y bueno, y arreglarlo. Pero no necesitas tirarle el problema al otro para confundir más y para... Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos tiran el problema para que se confundan, se pone todo muy confuso, ellos no se cansan, ellos se divierten. ¿Por qué? Porque saben que lo hicieron mal y ahora se están divirtiendo. Pero bueno, ahí está, tenemos que trabajar en eso, tenemos que ser firmes. Coméntame, suscríbete al canal nuestro, hay más de mil videos que te van a ayudar a negociar, a persuadir, a influir, porque tenemos que influir a otra gente que estamos siendo atacados por un narcisista, porque ellos buscan sus víctimas y te van a seguir hasta que ellos no se den cuenta que vos los vas a exponer, hasta que ellos no se den cuenta que luego les vas a cortar el poder, no les vas a dar control, hasta que ellos no se den cuenta que vos vas a empujar de nuevo, ellos van a seguirte o seas brutalmente honesto, se van a dar cuenta. Otra cosa, decime si esto no es increíble. Ellos dicen, vos sos el único que cree eso, no, yo hablé con otra gente, vos sos el único que me dice, que me habla, que propone esto. Vos decís, me estás bromeando, te hacen sentir confundido, quieren engañarte, quieren movilizarte por otro lado. Hay una parte de intimidación que la están poniendo ahí, pero a la larga vos decís, oh, yo soy el único, o yo soy el narcisista. El narcisista, acordate, va a hacer que en toda discusión vos tenés un problema mental. Decime si no te pasa, decime si no lo ves a eso, si no has escuchado con alguien. No quiero que por eso, aprendiendo de ellos, actúes como ellos. Porque no ayuda a nada. La felicidad no está en estar envuelto en ese problema constantemente con cualquier relación. La felicidad está en tener muy buenas relaciones. Porque las relaciones te dan la felicidad. Mirá mi libro, Nunca temas negociar. ¿Cómo liderar una negociación? Para ser feliz, para estar contento con vos mismo. Eso es lo importante en toda negociación. No es importante en una negociación, o en una discusión, o trabajando con esta gente que ambos terminemos mal, ambos terminemos cansados. Por eso, te recomiendo, busca mi libro, suscríbete acá, poneme tu comentario, ¿cuáles de estos puntos ves que es importantísimo? Y yo te voy a contestar. Yo personalmente te voy a contestar. Me interesa saber muchísimo cómo podemos ayudar y ayudarnos a nuestra comunidad acá para poder saber que no somos la única víctima. Hay un montón de víctimas. Los narcisistas suelen ser agresivos, pero no se los ve agresivos. Suelen ser agresivos y que te tocan adentro de la piel, ¿o no? Te tocan, te molestan, te hacen, te ponen incómodos. Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. Cuidado. Cuidado, son cinco afirmaciones agresivas. Cinco afirmaciones que tenés que pensarlas bien cómo utilizarlas. No son comunes, pero te va a ayudar a darte cuenta, a poner ese límite, a mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. Por favor, ponme tus comentarios, suscríbete al canal y yo te quiero dar estas ideas para que justamente trabajemos de una mejor forma con esta gente. Porque de cada 10 personas se habla de que hoy en día son dos a tres y que el número va a seguir creciendo. No va a crecer como a cinco personas pueden llegar a ser narcisistas. Entonces, es importante que lo trabajemos. La primera afirmación que es poco agresiva que quiero que digas, que hables, es no te creo, pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa. El narcisista tiene una mentira que se la repite, a veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad y es un engaño. Entonces, si mirá, no, no, no estoy tan de acuerdo, ¿por qué no lo probás? Demóstrame dónde, cuáles son las fuentes. Tienes que, uno ve, a veces te va a decir, que vas a tener que decir, no te creo, pero a otras veces decís, mirá, no, no lo veo, no lo veo, a ver, demóstrame. La idea, vos la tenés. Puedes hacerla más agresiva o menos agresiva, pero cuidado, porque no podés caer en esa trampa de que vas a estar aceptando todo eso porque ellos le van a ir y le van a decir a alguien que vos lo aceptaste, cuidado, o no, decime, poneme acá abajo, ¿cómo lo sentís a eso? Entonces tenemos que agarrar y decirle, mirá, no, no te creo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es, mirá, yo creo que hay que decirles, claro, y yo lo noto con nuestros clientes, lo notamos cuando trabajamos con ellos, mirá, no eres ni más ni menos que nadie, ¿no? Ellos quieren demostrar esa grandeza, demostrármela, mirá, no son ni más ni menos, ni más ni menos, por favor. Entonces, ponelos en el órbitra, ponelos en el órbitra, ayudarlos a ellos a que vos entendés lo que está pasando y que no te vas a poner a ese nivel de grandeza y cuidado, muchas veces si vos alimentás esa grandeza, si vos les das, si vos los ayudás a que ellos se creen más, más, después van a tener un gran problema porque van a creer que te están haciendo un favor y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal para mostrarles que no te están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos, va a ser un gran problema para vos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una afirmación agresiva, no eres ni más ni menos, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿por qué estás pidiendo tal cosa? ¿por qué estamos buscando esto? ¿por qué estamos hablando de tal cosa? mira, yo no creo que vos no sos ni más ni menos, yo no creo que él no es ni más ni menos, entonces, ambas partes se van a poner en reflexión en lo que estamos hablando, acórdate, ellos quieren demostrar la grandeza y si vos decís que no, esa grandeza tiene un nivel de inseguridad, entonces, activar la línea de inseguridad porque ellos quieren que vos seas inseguro, cuidado, el tercer punto quiero compartir con vos esta afirmación cuando yo decís mira, vos no sos el protagonista, mira, vos no sos el héroe de la película, mira, bueno, porque ellos están en esa alimentación, mira, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado, convengamos que lo importante es justamente los chicos, estamos de nuevo hablando de vos, también lo puedo decir, es como que vos sos el protagonista, no entiendo, estamos hablando de los chicos, estamos hablando de la empresa, estamos hablando de las ventas, y estamos hablando de nuevo vos, por favor, entonces, llevarlo a que se dé cuenta de que vos la tenés bien clara que él no es el protagonista, o no, o no te sentís eso, ponemos en tus comentarios, no sentís que quieren empujar, empujar, entonces, esta afirmación la podés hacer, y fíjate que esta afirmación es con un no, es una información muy buena, el no es clave, es clave para mostrar ese límite, y te digo, para mostrar ese límite, para tener el control, y para que ellos sepan que vos tenés el control de lo que vos pensás, quién sos, y tenés seguridad en vos mismo, eso los mata a ellos, a ellos no les gusta eso, entonces, no te olvides, mira, vos sos el protagonista, este, estamos hablando de tal cosa, lleva, lleva, que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando, realmente es el interés, y no la posición de ellos, donde ellos quieren lucirse, quieren tener máscaras y máscaras, cuarto punto es, y en esto tiene que ser claro, de lo que mirar a los ojos, los mirar a los ojos y decir, mira, che, no, no me compares, y decís, mira, no, no me compares, no me siento bien, yo me conozco a mí mismo, eso les da inseguridad a ellos, porque ellos, ellos tienen miedo, porque ellos no se conocen, ellos son inseguros de ellos mismos, entonces, cuando me dicen, mira, no me compares, no quiero entrar en el tema, les hace, oh, 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 entonces, tenés que generar eso, acordate, el límite, te va a ayudar a vos a poder seguir progresando, el problema es cuando no podemos ponerle el límite, el problema es cuando ese límite, ya están acostumbrados a que va y viene, pero acordate, si vos tenés una relación, en la que no has hecho nada de esto durante años, decís, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo, porque esta y otra vez, eso es otra cosa, vos estás tomando nota, eso yo lo he dicho en varios videos, si no, toma nota ya mismo, anota las cosas que van pasando, porque eso lo mata, cuando decís, no, yo me acuerdo tal día, tal otro, porque nuestra memoria no va a recordar todo, no estamos como ellos, viste, pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso, para poder agarrar y decir, no, esto no, esto no está bien, no estoy de acuerdo y que vos puedas anotar, eso te va a ayudar, acuérdate, no te dejes comparar, la comparación te va siempre a perjudicar, porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien, van a comparar para justamente perjudicarte, entonces, no le dejes, no tienes miedo, vos te conoces a ti mismo, no permitas que ellos te comparen y ese protagonismo que ellos quieren, que ellos quieren que vos alimentes, muchas veces el protagonismo viene con que están comparando a alguien, para ellos pones el superior, ellos van a comparar a alguien, para ellos mostrarte que son superior y después, ellos te van a comparar a vos, entonces, por ende, si él es superior al otro, vos sos igual al otro, entonces, vos sos inferior a él, entonces, eso es lo que los alimenta, y, cuidado que hay muchas veces te favorecen, te hacen sentir bien esas comparaciones al principio, pero después la conclusión va a cambiar, entonces, dices, no, 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 no me siento tan cómodo que compare, en cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare, vas a ver, acordate, el quinto punto que es bien agresivo, es, mira, no te quiero cerca de mí, y a veces que tenemos que decir, mira, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de comentarios, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas, no te quiero cerca mío, no te quiero, no, no, no quiero que sigamos intercambiando este tipo de, de comentarios, de conversaciones, no, desde, yo quiero que vos le hagas ver que vos estás seguro de vos mismo, eso es importante para él, porque lo hace poner inseguro y va, se va a calmar un poco, porque eres que él, esa afirmación haga, que vos podés seguir avanzando, que podés discutir sobre los temas, pero no estar en ese drama, 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 porque no se termina nunca, y ellos dicen, mira, esto se parece como tal cosa, o no, ¿no has visto esos emails, esos emails largos que hacen, o no, poneme acá y suscríbete al canal de nuestros, esos emails largos que dan, y esto, y lo otro, y lo otro, donde vos decís, oh, por Dios, tengo que leer todo esto, y qué es lo que hacen, empiezan a comparar, empiezan a poner esto, entonces, lo mejor, lo mejor, acórdate, es ser corto, documenta, sé corto y hace preguntas, ¿por qué te hago para que documentes más, porque van a explicar más, 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 sé tan largo como te haga falta para que el otro sea largo, esa es la explicación correcta, y documenta, documenta, porque hace falta muchas veces eso, tenía un caso donde tuvimos que demostrar con una psicóloga de la corte, que estaba contratada por la corte, y estábamos ayudando a toda esta gente, y a nuestro cliente, yo estaba ayudándolo con el abogado de ella, y una de las cosas fue la documentación, fue tomarnos la documentación, cómo cada cosa era inconsistente, y era fantástico verlo, cómo cada, cada punto que esta persona decía, estaba claro en sus emails, en sus textos, en esto, y todo sirve, documenta, documenta, y si en algo te sirve, decirle, mira, no te quiero cerca si vamos a continuar con esto, no quiero seguir charlando si vamos a continuar con esto, no quiero que pase tal cosa si vamos a continuar con esto, o sea, esa cercanía, esa proximidad que buscan, pero justamente para engancharte en cosas que no te hacen falta, no te enganchas en drama con ellos, poneme acá, decime, qué tipo de drama te has enganchado, cuántas veces te has enganchado en un drama y después te das cuenta de que, por qué lo hice, por qué lo hice, o no, o no, cuidado, ellos son, en el texto, los textos, cuidado, ellos aman eso, cuidado, cuidado con los textos, cuidado con eso, cuidado porque ellos lo aman y van a seguir, te van a seguir enganchando, entonces, vos, alejate, alejate y sé claro, una afirmación clara, no seas ofensivo, yo hablo en agresivo, más que agresivo, ser más asertivo, ser claro en eso, pero no agresivo porque si agredís, es más, hay muchos que son tan vampiros que van y le dicen al otro que vos fuiste, que esto, entonces, no, no, seamos claros, el tonto sos vos, si vos peleas con un narcisista, es tu culpa, es tu culpa, no debemos pelear con un narcisista, no debemos engancharnos a una discusión, te voy a mostrar que es lo que podemos esperar, que es lo que no podemos esperar y cómo trabajar porque, mira, es inútil, es inútil y vos lo sabes a eso, lo sabemos todos, pero que pasa, ese engaño, esa mentira, esa intimidación nos molesta, entonces, punto número uno, siempre cuando estás y esto tenés que utilizarlo, tenés que pensar, no esperes tener un momento con ellos donde te sientas escuchado, no, tenés que tratar de despegarte de eso, tenés que tener cero expectativa al ser escuchado y eso te va a fortalecer en tu parte, en tu negociación, en tu discusión, cuando nos enganchamos en eso porque nos molesta el que no nos escuchen y nos molesta el que no nos respeten, entonces, ahí se incrementa el problema, entonces, expectativa cero, acuérdate, uno, punto, expectativa cero, segundo punto, que creo que siempre tenemos que estar presentes, tenemos que tenerlo presente esto, podemos hablar, podemos hablar y es muy importante hablar, comunicarte con ellos, pero el gran problema es cuando nosotros estamos invirtiendo nuestra energía emocional, no inviertas esa energía en un narcisista, es tu culpa, no es la culpa de él, porque él lo va a seguir haciendo y te molesta, entonces, lo que tenemos que hacer es esa emoción, la parte emocional, todos esos sentimientos, tenemos que tratar de ser más tacaños en eso, tenemos que tratar de, no, bueno, así o no, así, no engancharme en ese juego, en ese juego cuando, hay veces que están de 10 y todo está bien, pero hay veces, pues, ¿sabes? hay veces que, no es cierto, no, nada les viene bien, nada esto, nada lo otro, nada lo otro, y empezamos a invertir emocionalmente y empezamos a enojarnos y empezamos a hacer esto, desgraciadamente tenemos que apartarnos de eso y no discutir, no pelear, tratar de, tratar de buscar puntos en común y darle, nunca dejes de prepararte, en toda discusión, en toda negociación, no dejes de prepararte y poneme tus comentarios, me interesa muchísimo, qué tipo de narcisismo, qué tipo de personas difícil estás hablando o psicópatas porque están muy parecidos, son muy parecidos, no son lo mismo, pero esta hoja la tenés acá abajo, ¿por qué te recomiendo? Porque necesitamos prepararnos mejor, es una de las grandes ventajas de nosotros como negociadores, nosotros como personas, como líderes, no engancharnos en esa discusión sin fines de lucro, sin fines de nada, de nada, ¿no? Porque no te van a escuchar, no, entonces, dijimos eso. Otro punto, el tercer punto y quiero aclarar, no estemos interesados en que ellos busquen el compromiso y en toda negociación es clave que la otra persona sienta un poco el compromiso, la cooperación, el compromiso, la cooperación a lograr un compromiso de que, bueno, nos comprometemos en esto, trabajamos juntos, hacemos esto y lo otro y hay veces que nos reunimos en la mitad del camino, ¿o no? Bueno, me das esto, me das lo otro, porque es un ganar-ganar, tenemos que tratar de que sean mutuamente, entonces, hay cosas que podemos ceder, porque no es tan importante, pero a ellos les cuesta, a ellos les cuesta, entonces, si vos te invertiste, estás muy interesado y que ellos van a tener ese compromiso, te vas a sentir mal, entonces, trata de trabajar en forma clara, pero no estar muy ansioso en eso, muy ansioso, muy desesperado, porque ellos, por lo menos que no se den cuenta de que estás desesperado por eso, porque en cuanto se dan cuenta, sonaste, entonces, no estés tan interesado y acuérdate, coméntame acá, por favor, poneme acá tus comentarios, decime qué tipo de narcisista o con quién estás hablando, así toda la comunidad aprendemos. ¿Qué tono de voz? me pregunto mucho, ¿qué tono de voz? ¿cómo tengo que ser? Mirá, yo creo que el tono de voz, el mejor tono de voz que yo he descubierto con la práctica es tono de voz fresco, nivelado y claro, ¿por qué? Porque uno tiene que ser claro con uno mismo, contigo mismo tenés que ser claro y buscar ese tono de voz para que ellos entiendan a ese nivel cómo van a ir surgiendo las cosas pero buscar ser claro y van a hacer preguntas no te van a entender, acordate, no te van a entender, si tienes acento explíqueme de nuevo, decime de nuevo, van a haber todos esos jueguitos que claro, que son para ponerte nervioso, ¿para qué? para que tu emoción se mueva porque ellos saben que cuando el río revuelto trae gran ventaja para ellos y tratan de revolverte, entonces, no dejes, elevar, el quinto punto es elevar tu conciencia, elevarla, elevarla, no caigas en esa trampa, acordate, es simple, tenemos que elevarnos, tenemos que decir, ah, bueno, un jueguito más, es una cosa más y lo hacen, lo hacen muy seguido, les encanta y bueno, es la parte nuestra en donde nosotros como líderes, como negociadores, como gente que persuade, en mi libro nunca temas negociar, yo te muestro, esa hoja que te mostré está acá, es todo un capítulo entero, es muy importante que obtengas porque vos no sos víctima, no somos víctima de esta gente, lo que tenemos que hacer es aprender a negociar, aprender a discutir cosas profesionalmente, mientras más profesionalmente lo trates, mejor, mi ex mujer, aprendí a tratarla profesionalmente, gracias a Dios y mira, hay veces que ellos llegan a un punto, cuando uno trabaja así me dice, bueno, pero, me dice un día, me dice, bueno, pero lo que pasa es que vos sos más innovador, vos como que no le tenés miedo al riesgo, claro, pero yo soy una persona que emigré de Argentina, me fui a Europa, me vine acá y he tomado muchos riesgos en mi vida y me ha ido, gracias a Dios, muy bien, pero tomo riesgos, tomo esto, lo otro y también le trabajo duro y llegar a ese nivel con otra persona, con una persona que es estrictamente narcisista es muy bueno, porque justamente por esto, porque no me meto a la pelea, no me meto, no te metas a la pelea, no te metas a discutir, oh bueno, vos lo ves así y hay otros videos, otros videos porque están engañándote y bueno, y tu conciencia tiene que estar arriba, ¿no? Sexto punto, que quiero que tomes nota de esto, no vayas a una negociación sin tener bien claro tus objetivos, ¿no? Tus objetivos no son importantes y cuando te mezclan todos los temas, ¿qué hacemos? Volvemos a la negociación, redireccionamos la negociación, es clave redireccionar, la gente no se da cuenta y bueno, estábamos hablando tal cosa, estábamos negociando tal cosa y estamos hablando ahora del auto, estamos hablando de la tía, estamos hablando de esto, no, redirecciona, ¿cuál es el problema que tenemos como negociadores? Que no nos preparamos y cuando no nos preparamos no tenemos un proceso, acá hay siete principios, los siete principios son siete pasos donde te dice, primero analiza los objetivos de la persona, segundo analiza el problema, una vez que descubrís el problema vas a saber qué dolor tiene, una vez que entendés el dolor vas a poder hacer una propuesta, ¿por qué una propuesta? Porque quieres contestar ese dolor, no una propuesta porque la tenés en el powerpoint, no una propuesta porque tu empresa tiene, no, hace una propuesta que le afecte, que la persona quiera escuchar, que quiere, entonces, y pedir, ¿cómo pedir? Uno de los grandes secretos de todo negociador es como piden, los buenos negociadores saben cómo pedir, saben el momento y acá te doy todos los secretos, tres pasos que hay que hacer para pedir, eso es lo que tenemos que hacer, no somos víctimas somos de los narcisistas, somos personas inteligentes que podemos leer, podemos comprar 15 dólares en Amazon y tener algo que sea importantísimo para ganar toda negociación, no solo con narcisistas pero con gente común, por eso, objetivos, focalizados en el proceso, no en el resultado, el resultado da ansiedad, el proceso nos da energía a continuar, eso es lo que quiero, el proceso, focalizate en tu proceso, eso te va a dar mejores y mejores resultados, punto 7, usa la palabra nosotros, evita el drama, evita el drama, como decís yo, vos, 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 no, decís mira, nosotros tenemos que estar más focalizados en tal, tal cosa, yo no le digo, vos tenés que estar más focalizado en tal, tal cosa, no, eso es drama, cero drama acá, no te van a escuchar, pero cuando nosotros hablamos de nosotros, ahí, si genera un entendimiento que nos ayuda a movilizarnos, nos ayuda a ir para adelante, vayamos para adelante, no para atrás, focalicémonos en un proceso, el proceso es lo que te da resultados, focalizarte en el proceso te da ansiedad, entonces, ¿qué querés? Resultados, si querés resultado, como dice, 7 principios para obtener resultados en mi libro, es que estemos en un proceso, un buen proceso, es simple, es simple, tenés más videos acá, tenés más de mil videos que te ayuden, que vienen con el libro, que te ayuden, y para la gente que tiene el libro, hay un curso secreto que es totalmente gratis, secreto, dado por mí, que se lo doy a los clientes nuestros, está acá, para que te ayude a ver, a comprender, a que trabajemos juntos, porque trabajar con narcisistas, trabajar con psicópatas, trabajar con gente difícil, trabajar con egoístas, es muy difícil, pero cuál es la mejor forma, no decir, yo no puedo trabajar, esa no es la mejor forma, la mejor forma es, seguir estudiando como lo estás haciendo, seguir viendo esto, poneme tus comentarios, poneme cualquier pregunta, y vas a ver, esa es la mejor forma, trabajar, y esto es, un activo tuyo, un activo, este tiempo que estás, es activo tuyo, el último, el 8.8, que quiero darte es, no, aparentes, ansioso, no aparentes desesperado, acordate, no te muestres nervioso, eso alimenta, alimenta, el sentido del otro, a que te siga atacando, entonces, trabaja, para no, mostrarte, ansioso, o desesperado, seguí un proceso, el proceso, tu cabeza va a estar en el proceso, vas a seguir el proceso, y no te vas a mostrar ansioso, no te vas a mostrar desesperado, vas a ir tranquilo, contestando, porque, toda negociación, las buenas negociaciones, no se da, no se da, no se da, no se da, hasta que se da, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos saber, que estamos negociando, con un narcisista? En esto, es importante que, prestemos atención, al momento de estar trabajando con alguien, porque mucha gente confunde, a una persona que le gusta regatear, a una persona egoísta, a una persona que, que le da miedo desprenderse de algo, lo confunden con un narcisista, y son dos cosas, totalmente distintas, y quiero que aprendas, quiero que escuches esto, fundamentalmente, si, si tenés una pareja narcisista, si tenés alguien allegado, hermano, hermana, tío, narcisista, en la cual, tenés que estar envuelto, tenés que hacer operaciones, que tenés que, realizar cosas que, cuidado, cuidado, porque, toman todo mal, y, déjame que te muestre, hay cuatro puntos, clave, que cuando uno se da cuenta, de estos puntos, cuando uno empieza a comprender, que, el narcisista, lo hace, por una cuestión, de que alimenta, alimenta su confianza, pero, va hacia el riesgo, cuando uno ve esto, uno empieza a darse cuenta, ajá, tengo que tener cuidado con esto, cómo actuar con ello, tengo otros videos acá, y, escríbeme tus comentarios, coméntame, si estás trabajando, si estás, lidiando con algún narcisista, y cómo, te sentís, bueno, lo primero, el primer indicador, que quiero, que busques, es, la falta de empatía, la falta de empatía, vos sabes, en mi libro, Nunca temas negociar, como yo, estratégicamente, te enseño, a utilizar la empatía, en una negociación, utilizarla, en toda discusión, en toda forma, de persuadir a alguien, utilizamos la empatía, entonces, la falta de empatía, es un elemento, que te vas a dar cuenta, que la persona, no sabe, cómo, vos te estás sintiendo, ni siquiera le interesa, esa parte, entonces, a esa falta, de empatía, uno, enseguida, se queda, como, abierto, como, con la boca abierta, diciendo, uy, qué pasa, qué pasa acá, ¿por qué? Porque, esa falta, esa falta, de comprensión, de tratar de comprenderte, es notable, en un narcisista, entonces, busquemos eso, el segundo, que viene muy, van de la mano, es la falta, de ese sentido, de importancia, que tiene, ¿no? Tienen un sentido, de importancia, que una enseguida, una enseguida, hoy, por Dios, qué pasa, por qué, por qué me tiene que decir, tantas cosas, por qué me tiene que hablar, tan bien de él, y uno se da cuenta, de ese sentido, de importancia, que quiere, que todo el mundo, lo reconozca, entonces, nosotros vemos, ese sentido, de importancia, decimos, a ver, tratemos, probemos empatía, y fijemos, por general, cuando uno, realiza, y está actuando, con empatía, la empatía, lo que genera, es que la contraparte, te quiera escuchar, la contraparte, tenga, esa empatía, pero, el narcisista, cuando uno, utiliza empatía en ellos, muchas veces, para ellos, es, ah, bueno, porque yo soy un genio, porque yo soy lo mejor, y, y no está, la reciprocidad, que la empatía, en mi libro, yo te explico, es donde, la, la, la real, me ponemos, si no lo tenés en mi libro, por favor, bajalo, bajalo ya mismo, en Amazon, anda a Amazon, Amazon.com, comprarlo ya mismo, que adentro de este libro, hay un curso secreto, y nos estamos reuniendo, todos, todos los que leen el libro, todos los que siguen el libro, nos reunimos, para discutir, distintos temas, como este, que son importantísimos, mucha gente fracasa, por no darse cuenta, con el tipo, de negociador, que estás, negociando, el otro tema, es la necesidad, de atención, o esa excesiva, admiración, que tiene, entonces, cuando uno identifica, esa, esa necesidad, que la persona tiene, para con el tema, para, para con lo que está haciendo, seguro, desde hoy, por Dios, y bueno, uno tiene que tener cuidado, es donde, ahí donde nosotros empezamos, a falta de empatía, sentido de importancia, esa excesiva admiración, entonces, empecemos, a tener cuidado, veamos, como vamos a trabajar, veamos, como nos vamos a proteger, porque, una característica, del, narcisista, es que, te envuelven, te hacen todo, un despelote, y, siempre terminas dañado, y te vienen dañados todos, entonces, y es más, te van a decir, que vos sos narcisista, acordate, sé que, que es, es complicado, para eso, siempre prepárate, esta hoja, la puedes conseguir acá abajo, son las 10 preguntas, más importantes, para la preparación, y en el libro, yo te, invierto, todo un capítulo, para explicarte, cómo hacer, para prepararnos, porque la preparación, es clave, la gente que se prepara, es la gente, que tiene un 60, un 70% más, de resultados, y, por lo menos, si no logras, si no logras el acuerdo, por lo menos, sabes, hacia dónde vas, qué es lo que querés, y qué es lo que no querés, y cómo vas a poder llegar, a lograrlo, eso es la importancia, de tener, una buena preparación, fundamentalmente, cuando, sospechas, que estás, negociando, estás por negociar, con alguien, que es narcisista, ¿no? Excesiva admiración, te das cuenta, te das cuenta, en el Facebook, te das cuenta, en el Instagram, te das cuenta, uno, uno empieza a darse cuenta, que, esa, esa necesidad de atención, entonces, y después, algo que, yo quiero que investigues, que hables, con otras personas, que lo conocen, la persona, que es narcisista, es una persona, que tiene, relaciones, este, permanentemente, problemáticas, entonces, cuando uno, investiga, cuando uno ve, esa, esa, continuamente, problemática, continuamente, entonces, ahí es donde, nosotros tenemos que decir, mira vos, che, no sabía que esta persona, mira, porque, obviamente, que, vos no vas a una reunión, y decís, bueno, este, me voy a, me voy a topar con un narcisista, ¿o no? Pero, uno empieza a ver, cómo se comunica a la persona, cómo, cómo otras personas, hablan de esta persona, y cuando uno nota, que hay todo un paralelo, de que son, continuamente, problemáticos, entonces, uno cuando empieza, abre los ojos, porque vas a estar trabajando, te vas a sentar, y cómo logramos un acuerdo, con este tipo, de gente, no es tan sencillo, tenemos que, respetar mucho, y tenemos que tener mucho cuidado, de no poner nuestro ego, por encima, de no poner nuestro prestigio, por encima de ellos, porque, no vas a lograr nada, entonces, la diferencia, la gran diferencia, que yo, identifico siempre, entre, el egoísta, la persona que, le cuesta, les cuesta dar, porque en muchas negociaciones, tenés esa persona, que le cuesta dar, le cuesta dar, tenés que, tenés que, empujar, tenés que pedir, tenés que esto, lo otro, yo te aconsejo, seguí los siete pasos, de este libro, este libro, está la empática historia persuasiva, hay un video, hay varios videos, hay ocho videos, de la empática historia persuasiva, sobre este libro, míralos acá, en YouTube, y poneme tus comentarios, seguí, porque, te vas a dar cuenta, que siguiendo el proceso, de negociación, un proceso, bueno, acertado, un proceso que, que tiene sentido, es cuando, uno empieza a diferenciar, bueno, no, esta persona, es, es egoísta, regatea demasiado, pero, el narcisista, por el contrario, lo único que hace, es alimentar la confianza, para asumir, los riesgos, y, te das cuenta, que es, que, que es únicamente, él, y ahí es donde tenemos, que tener cuidado, entonces, hay algo, hay una perturbación, generalizada, para manejar, las emociones, está perturbado, y, y, y uno se puede dar cuenta, y uno puede, son, son personas, muy inteligentes, ¿no? pero, sus emociones, o, es perturbada, la parte de, no es cierto, el sentido, en sí mismo, el sentido estable, de sí mismo, es como que una persona, que no, no, no está, del todo, en confianza, consigo mismo, y eso, es lo que, necesita, esa admiración, eso, es lo que hace, que necesita, ese sentido, de importancia, que enseguida, te das cuenta, y enseguida, tenemos que trabajar, en base a eso, o, de verdad, tiene una perturbación, con la parte de, de relaciones amorosas, tiene, entonces, cuando empecemos a identificar eso, veamos, y mira acá, hay otros videos, donde, cómo podemos negociar con ellos, cuáles serían, las mejores formas, miralos acá, en, en YouTube, porque, yo te digo, no mantienen relaciones saludables, no les gusta, el feedback crítico, ¿no? Si le das un feedback, tiene que estar adorándolos, entonces, eso hace que muchas veces, nos, nos hartemos, y nos cansemos de esta gente, pero, fundamentalmente, cuando estamos en una negociación, cuando estamos por negociar, descubrí, tiene o no empatía, qué le pasa, tiene, necesita demasiada importancia, excesiva admiración, y está continuamente, con estas personas, en problemas, identificar, esos cuatro puntos, esos cuatro puntos, te van a ayudar a, por lo menos, entender, hacia dónde estás, con quién estás, necesitamos entender, con quién estamos negociando, en base a eso, es como, nosotros, vamos a utilizar, un estilo de negociación, apropiado, para ello, no tratemos, de, no es lo mismo, negociar con tu padre, que negociar con, un narcisista, que negociar con, una persona, donde, has negociado mucho tiempo, y tenés confianza, hay diferencias, y, lo más importante, para vos, que estás, y que sos un buen negociador, es, cómo me voy adaptando, y cómo voy interpretando, para qué, para tratar de lograr, lo que querés, y no tratar de educar, porque, el negocio, de estar educando, a otras personas, a que cambien, el peor negocio, busque mi libro, Nunca temas negociar, escribirme tus comentarios, acá, y bueno, y nos estamos viendo, en el próximo video, Empática, Historia, Persuasidad, vamos ya mismo, a ver, para que aprendas, cómo utilizar, este gran proceso, de negociación, vamos ya,